Bueno, aquí, miren, al frente del reloj, eso está pasando, la gente, el desfile ya comenzó. Al frente del reloj, vieja, al frente del reloj, vieja, ándale, al frente, ándale, sale la iglesia al frente. De la iglesia al frente. Estoy con la chamarra de la de la que tú me regalaste. Aquí, aquí. ¡Ahhh!